Apex Legends ha llegado y con ello pues mucha gente se ha enamorado del juego De hecho mucha gente que juega a COD Mobile actualmente se está pasando para Apex Legends Por ser un juego mucho mejor, según afirman Pero lamentablemente Apex Legends es mucho más exigente gráficamente que COD Mobile Por lo que seguramente estés pensando ¿Cuáles son los mejores celulares para jugar a Apex Legends en 2022? Si no te quieres perder ningún detalle, quedate hasta el final y arrancamos Antes de comenzar te recuerdo que te daré los links de compra en la descripción Por si quieres investigar el precio de los celulares Estarán los links de Amazon España y los links de Amazon Estados Unidos Y vamos a empezar primeramente con la sección de entre los 250 y 300 dólares Que van a 60 FPS estables Y tenemos como primera opción al Poco X3 Pro Es un celular increíble, eso sí, de hace un año ya Pero sigue siendo un buen celular para jugar a Apex Legends Ya que cuenta con un procesador de gama alta También tiene una muy buena pantalla de 120 Hz No es AMOLED, es IPS, pero funciona perfectamente También contamos con todos los puertos Porque tenemos jack de 3.5 milímetros Tenemos USB tipo C Y la experiencia de navegación y de jugar es otro nivel El juego corre a 60 FPS establemente acá Pero con gráficos al mínimo Porque si colocamos los gráficos al máximo El celular se va a calentar muchísimo Y se va a descargar mucho más rápido de lo normal Por lo que en este sentido el Poco X3 Pro Es un celular bastante bueno Con el que puedes jugar Apex Legends sin ningún tipo de problema Como siguiente opción tenemos al Samsung Galaxy S10 Plus Es un celular de gama alta antiguo Que salió hace unos 3 años Pero se encuentra entre los 250 y 300 dólares En el Samsung Galaxy S10 Plus Apex Legends Mobile corre entre unos 40 y 50 FPS establemente Pero debemos aclarar que depende del procesador En el que venga el Samsung Galaxy S10 Plus Porque el Samsung Galaxy S10 Plus viene En la versión Exynos y la versión Snapdragon La versión Exynos por lo general da un menor rendimiento Que la Snapdragon La Snapdragon siempre va a ser mejor Tiene también un procesador bastante bueno de gama alta Pero lo único malo es que es un celular que ya es algo antiguo Sin embargo seguimos contando con todo lo necesario para jugar a día de hoy Tenemos jack de 3.5 milímetros Pero lo que nos hace falta acá para que sea mejor Es una mejor pantalla que sea de 120 hercios En este caso únicamente está limitada a 60 Pero no hay problema Porque el juego únicamente puede correr a 60 FPS acá Y la batería tampoco es que es muy buena El Poco X3 Pro puede llegar a durar más Y bueno pasamos a la siguiente sección De entre los 200 dólares y menos de 200 dólares Pero corre el juego entre unos 40 y 50 FPS Y por este precio tenemos al Redmi Note 11 Que no va a 60 FPS De hecho va a menos de 60 FPS Y puede que en algún momento alcance esos 60 FPS Sin embargo no van a ser constantes Pero es un celular que está bastante económico Se encuentra entre los 200 dólares E incluso mucho más barato de esos 200 dólares Y lo bueno es que se encuentra en todos lados Este celular lo puedes encontrar en cualquier parte de tu país O si no por internet se encuentra de manera muy fácil De hecho te voy a dar los links en la descripción para que tú veas Lo bueno de este celular es que tiene una pantalla de 90 hercios Y además el procesador es Snapdragon Eso si es de la serie 600 Pero a pesar de que es de la serie 600 Está bien optimizado porque puede correr el juego sin ningún tipo de problema Por lo que en ese sentido es un celular también sumamente recomendado Porque aparte de que corre bien Pues también tiene buenas cámaras Tiene muy buena batería Tiene jack de 3.5 milímetros Está muy bien optimizado Por lo que es un celular sumamente completo Por si no tienes esos 250 dólares que cuesta el Poco X3 Pro O no llegas a encontrar el Poco X3 Pro Pasamos a la otra opción A la cuarta opción ya El OnePlus 7 Pro Que está por unos 200 dólares Este celular si es un gama alta antiguo Lleva el procesador Snapdragon 855 Que es de gama alta evidentemente Tiene un lindo diseño Tiene cámara pop-up Que no es tan aprovechable Pero la pantalla es de 90 Hz Por lo que vamos a disfrutar Apex Legends acá En el OnePlus 7 Pro Apex Legends Mobile Corre a 60 FPS establemente A pesar de que lo incluye en la sección De los 200 dólares Porque es un celular que está más barato que el CDS Plus Pues acá va mucho mejor el Apex Legends Mobile Por lo que en ese sentido es un celular súper recomendado 2022 para jugar a Apex Legends Mobile Se ha evaluado bastante Ya ha pasado bastante tiempo Y por eso lo podemos encontrar sumamente económico A día de hoy El juego en tema de experiencia va fenomenalmente bien Y tenemos también altavoces estéreo Para disfrutar de una mejor experiencia Es un celular increíble por ese precio Y que vale totalmente la pena para jugar Apex Legends Y como última opción Tenemos la última sección Que está entre los 150 dólares Y el juego va solamente a 30 FPS ¿Cuál es el mejor celular acá para jugar Apex Legends? El Redmi 10C Este celular tiene un procesador Snapdragon Eso sí es un procesador de gama baja Estamos hablando de una sección de solamente 150 dólares Pero es un celular que está bastante bien Porque por menos de 150 dólares No vas a encontrar un celular que te vaya tan bien Como este en Apex Legends Mobile Es un celular también con un diseño sumamente lindo La pantalla está limitada también a unos 60 FPS Pero el juego va fluidamente Corre bastante bien Y en ese sentido Es un celular muy muy bueno Seguimos conservando el jack de 3.5 milímetros Tenemos NFC Y la batería es bastante enorme De 5000 miliamperios Por lo que podrás jugar acá Sin ningún tipo de problema Durante más de dos horas Y bueno gente Hasta acá el video Espero les haya gustado Si fue así Dejen su buen like Comenten Compartan Suscríbanse Y nos vemos en los siguientes videos Con muchísimo más Un saludo Hasta la próxima gente Chau Chau